bienvenidos soy tony y volvemos a brettage las aventuras del ruso barbudo y su pollo inmortal o gallina inmortal ya no sé si es un pollo una gallina o un gallo creo que es una gallina hoy vamos a ir a hacer algunas misioncitas de esas que tenemos vamos a ir a la parte del hielo que está desde el principio del juego porque no podía acercarme porque me congelaba y tenemos una cosa que hacer allí y vamos a darle un poquitín a la base porque he estado haciendo un poco de exploración por aquí alrededor en unos cuantos restos y encontrado aparte de que construido algunas cositas por aquí la ventana grande que encontramos en el episodio anterior mira qué bonitas vistas al núcleo radiactivo que nos está matando lentamente una mesa un acuario de mesa pero no he conseguido meter nada un acuario de pie de pie que diga o de suelo y tampoco he conseguido meter nada ni agua siquiera esto es un marco de fotos que hay que poner fotos ahora probaremos a poner una pero lo más importante es que por fin he encontrado el retrete un retrete que se podía escanear pero hay un problema lo he fabricado antes de empezar el episodio y ha pasado algo que creo que es un bug voy a volver a fabricarlo otra vez exacto ha vuelto a pasar fijaros en el oxígeno si pongo el lavabo aquí o bueno aquí o sí bueno lo he puesto en el mismo sitio que antes se rompe la estanquedad de la base o lo que sea a ver esto se puede encender y apagar no yo me meto en el lavabo el oxígeno sigue bajando yo quiero poder mirar que hay fabricada aguas blanca aguas amarillas que diga a ver dale hacía tiempo que no evacuaba no echaba dale he mirado una pelota de cable maravilloso bueno pues no sé muy bien la razón pero si construyo el retrete se rompe el oxígeno de la base a lo mejor tengo que hacer es posible pero que tenía un dispensador preparado a lo mejor tengo que hacer otro de esto de oxígeno puede ser que el retrete gaste oxígeno así oxígeno menos 4 nada puede ser eso no es un bug oxígeno oxígeno inductor aluminio y dos titanios bueno vamos a hacerlo inductor aluminio con tantas maletas que ya no sé dónde están las cosas a ver oxígeno oxígeno lo mejor es esto no lo había pensado vale dónde puedo ponerte te puedo poner en el techo en la esquina a ver esto es uno aquí que hay y hay el de energía aquí el de optimización aquí nada pero no me deja ahí hay otro de energía ah mira aquí es verdad que había quitado la puerta aquí o maravilloso a vos era esto os lo he comentado alguna vez que encuentro muy raro que no haya un indicador de la energía y el oxígeno que hay en la base ahora por ejemplo al construir los módulos van gastando no los compartimentos las cosas es vaya aquí no lo pone pero bueno si lo hacemos con esto aquí se gasta cuatro de energía y dos de oxígeno estas cosas producen oxígeno y energía pero no tengo ni idea de cuánto hasta que pasa algo como esto yo pensaba pensaba digo y mira es un bug por el lavabo y lo desmontado y vuelve a montar no no es que el lavabo gasta oxígeno y era había sobrepasado ya lo que produce la base eso es un poco un rollo pero tengo mi lavabo por fin ya puedo hacer mis cositas aquí cómodamente uy un poco apretado bueno comida hay comida cama armario de ropa y lavabo que más quieres a ver vamos a coger una foto vamos a intentar meterla ahí en el marco ese hola que os tiene metido el altavoz no os preocupéis no funciona desde el principio una foto una foto una foto las está todo lleno de mierda al suelo foto 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 sí esto este por ejemplo supongo se llama pared no sé por qué se llama pared pero bueno a ver se puede meter aquí de alguna forma instalar encima a ver no para eso no necesito un marco a ver cómo hago yo esto quiero meterlo instalar clic derecho nada a ver clic aquí clic clic para que sirve un marco de fotos si no puedo poner fotos hago en este juego a veces esto me toca la moral ahí ahí vale foto bueno ya averiguaré el marco es igual que esto cómo funciona las únicas peceras que hemos visto por ahí tenían hamster de estos dentro yo tengo un hamster en pelota y por algún hola como rebota todo y creo que en la base inicial tengo un hamster congelado vamos a probar el hamster un hamster en pelota este en una pelota ya está aquí pelota con hamster una bola para hamster con un hamster doméstico dentro no te puedo meter no y aquí no bueno ahí quedas bien ahí no me había fijado yo qué es eso que le sale de la boca se supone que es sangre o un gusano y no me fija yo que tenía esa cosa asquerosa en la boca pobre cáncer bueno ya descubriré cómo usar los acuarios y el marco de fotos lo único que sé utilizar es el lavabo muy triste nos vamos de excursión a creo que es aquel de allí mil quinientos metros sigo sin saber cómo abrir la nave esa del chicle o lo que sea eso es que no da locución ni da nada nada voy directo he cogido como cuatro cosas de oxígeno los restos que os he dicho son estos trocitos que hay por aquí volando y dando vueltas en un sitio que hay mucha electricidad por allá arriba morí un par de veces bueno volveremos volveremos que me queda con ganas ahora sabemos por qué tanto gel refrigerante acerca del transportador este es un tanque de gel refrigerante del viejo sistema de refrigeración del reactor nuclear no hay información que demuestre la existencia de un sistema así en el crucero anónimo lanza el transbordador hacia el núcleo a ver a ver un transbordador de regresión de no sé qué de no sé cuánto a ver he visto aquí hay una lanzadera he visto ahí está muy lejos he visto otro más cerca donde he visto como el brillo de un calentador esto es un calentador hay un calentador aquí sí aquí vale escáner una nevera examinar a ver esa cosa tan fea muñeco tambaleante de timi o algo así por favor un famoso autor de novelas famosas un famoso autor de novelas famosas exacto incluso ganó un muñeco tambaleante de honor tal vez debería leer alguno de sus libros no sé yo winter is coming winter is coming ya sabemos que el libro me equivoco de teclas el libro se escribió a ver quería escanear algo plástico cable la porra quería escanear esta nevera no me das una nevera no vale y aquí una moto por aquí y congelación lo sé lo sé nada más aquí lo único que está es esto digamos hoy voy he visto yo la lanzadera esa vamos aquí he dicho que tenemos que lanzar la la algo con que tiene un montón de refrigerante al núcleo tecnología antigua pero muy poco probable que los restos pertenezcan al crucero he traído solo uno de alcohol quizá debería haber traído más los motores parecen estar intactos odio a los robots solo las naves antigua lo tienen puedo hackearlo en medio segundo vale un tanque de combustible sin combustible para atender los motores deberás encontrar algo de combustible llenar el tanque y hackear el sistema de control de la nave tengo combustible una lata encima no sé si servirá tanque de combustible vacío cargar pellets carne tengo uno llevo uno encima porque nos hay que traer diez por dios y bueno encima digo en algún momento me lo van a pedir no han pedido 10 vale voy a tener que volver a la base no recuerdo con qué se hacían los pellets de carne pero no sé si tengo para hacer por dios no veo nada a ver en donde he visto el transbordadores a ver que estoy borracho es de donde vengo si es donde está el la estufa no o yo quiero un volante darme el volante por favor y nada más por aquí a ver tenemos aquel grupo de señales así aquel grupo de señales allí a un montón de metros que ya iremos todos juntos por aquí nada la nevera ahí tenemos que traer los 10 pellets y ya está bueno pues voy a por los pellets a la base me parece que voy a tener que ir a la zona de vacas a coger estiércoles de camino sí a las vacas ocurre que te congelas y a ver si hay algo más por aquí hay muchos restos pero no hay nada visitable pensaba que habría más cositas a detrás a detrás a no esta es la parte de detrás ahí vamos a acercarnos aquí hay que ir a allí arriba corre 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 vuela 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 tengo ganas de tener el coche a ver si vuela más o más rápido mejor dicho vamos aquí no tiene pinta de haber nada vale voy a recoger caca de vaca y a fabricar palitos de caca de vaca y a traerlos aquí me desvié un poquito esto creo que es nuevo no estoy seguro eh a ver hola no, no habla plano de una mesa eso que es un destornillador no, aquí ya he estado porque no hice nada no me acuerdo me parece que sí que nos dieron en el plano de la mesa dame agüita que no me tengo mucha pues nada, sigo buscando caca de vaca uy, yo pensando que había traído un montón de caca de vaca pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve ah, me ha sobrado uno jajaja pues me he tirado unos minutitos cogiendo caca de vaca eh yo no sé esperaba que me sobraran más la verdad bueno tenemos los nueve más el que he dejado ya allí puesto en teoría deberían ser todo esto pero muñeco quédate aquí necesito algún tipo de contenedor más grande que me deje si organizar o hacer algo por favor me llevará el hielo el hielo, el alcohol voy a tomar de esto el agua me la beberé ahora no es suficiente dos, cuatro, seis, ocho, nueve que no quiero tener que volver el combustible de la moto que es suficiente bombas tengo esto que se acaba esto que se acaba también el juego a veces tiene micro gestión voy para allá ahí tengo que dejar la goma voy para allá bueno pues si esta es una de las formas de bajar radiación que tenemos que encontrar seis formas llevamos cuatro lo que pone arriba a la derecha disminuir radiación cuatro de seis son dos dos cacharros no me he visto vamos antes de que me congele la siguiente debe estar en el en el sitio donde está el el sombrerito vaquero ese a ver eso es un cohete y va a empujar no sé que va a empujar no voy a dejar la moto aquí espero que no se la lleve a ver cargar pelitos de carne 10 de 10 perfecto y ahora odio a los robots muy bien déjame moverme ay no me ha dejado moverme vale se ha llevado el bolón esencial a ver hola deja mover la cámara creo que estás por lograrlo tal vez puedas ignorar el ligero desvío en el rumbo del gel refrigerante y asumir que la actividad del núcleo está parcialmente reducida nos lo imaginamos o sea el plan deja mover la cámara se ha movido sola el plan no ha funcionado básicamente me congelo me congelo me congelo mi moto mi moto ya la he perdido otra vez aquí me congelo vale habrá que usar un alcohol venga el cohete no ha ido ni por asomo hacia donde queríamos que fuera normal es un motor ahí enganchado en una bobina es normal que no fuera recto y dice bueno asumiremos imagínatelo asume que ha funcionado y que la radiación ha bajado ya y ha bajado de verdad de juego estúpido muchas veces a ver eso está ahí pero al venir al venir yo he visto dos restos más aquel este es el que está la estufita voy a acercarme por ti estufita aquí calientame gracias ya vamos al otro resto allí allí y que eres tú aparte de tener una estufa y alguien ahí hemos estado aquí ya no ha dicho nada la guía pesada examinar taza roja una taza roja objeto raro y frágil me la llevo es rara y es frágil metal me lo llevo y tú qué te pasa estás por qué estás ahí atascado riesgo de congelación qué me lo vas a explicar y ya pesada pues nada se ha quedado aquí y yo supongo que a lo mejor ya hemos estado no sé tiene una posición muy extraña ehm comida agua no lo necesito ok pues creo vamos a darle vamos a dar una vueltecita rápida por la zona del hielo ese trazo por ejemplo ah hierro de toda la vida estufita algo más no riesgo de congelación ehm ahí está la otra estufa ahí dentro uy ahí estaba el cohete antes con el bolón de cosa azul nada seguimos vamos por aquí a ver qué hay uy nada de nada más nada pues la marcha atrás allá abajo voy a acercarme pues viendo si no hay nada más por aquí voy a volver ya que estoy cerca a la base primera y voy a coger a ver si estos motores son obsoletos no sé de dónde provienen pero el sistema de combustión sería perfecto para un acelerador en miniatura no lo hemos hecho esto ya es una mesa frase bueno lo dicho que voy a buscar el hámster que tengo por ahí escanear motor ah no pues si me deja ya has aprendido este plan es uno de los que ya he estudiado ay eh sí voy a poner el hámster que creo está en la primera base creo la caja de seguridad es propiedad privada de la agencia funeraria global se mantiene imparcial ante su apertura no sé qué estoy al lado de la primera base he visto una cosa con pintura abajo digo y eso qué es no me sonaba sí no he estado aquí escanear retina recordar que el pollo tiene el ojo del contrabandista pintura con plomo por nada esperaba algo más interesante un volante ahí dentro por favor el pollo tiene el ojo del contrabandista ahí preparado para abrir todas las cajas fuertes un volante por favor por nada este trabordador se ha reconstruido para bombear pintura de los tanques del crucero esa pintura se vende por mucho dinero en el mercado negro aunque la alegría de los contrabandistas dura poco porque la pintura es tóxica o sea lo usaron para bombear pintura y aquí abajo voy a examinar toda esta parte de aquí no es broma estoy al lado de la primera base o sea no sé yo como nunca he llegado hasta aquí bueno claro porque cuando estábamos por esta zona mira aquí hay uno cuando estábamos por esta zona si empezábamos sin oxígeno vale sí te ha salido mal lo de bombear la pintura no hay nada para escanear el oxígeno no es ilimitado he pasado por la base intermedia y he cogido los shawarmas y alguna cosa más que no tenemos en la base principal ya que pasaba por ahí lo he cogido vale ahí está lo de la pintura a ver por aquí eso de ahí arriba ok otro depósito de pintura supongo nada que escanear ni la guía tonta dice algo ahí arriba supongo que ya he estado pero voy a dar una vuelta más por aquí a ver si encuentro un volante eran piratas seguro llevan calaveras y llamas dibujadas eran piratas seguro seguro nada no me dejan entrar dentro y solo he cogido estas cosas de aquí vale pues si estaba buscando una foto aquí y eso que brillaba el brilli brilli ahí arriba au eres tu brilli brilli qué es eso nada un foco que no me deja hacer nada vale aquí hay goma aquí hay un astronauta me mareo y aquí ya habré estado porque no está diciendo nada tampoco qué te habrá pasado a ti qué te habrá pasado a ti a haberte quedado con esta cara focos visto algo raro qué es esto ah es hielo vale nada reflejo hace tiempo que no cogía hielo en allí ya es la zona verde esa que estuvimos eso que tiene esta zona de hila de aquí creía que era chicle pero no no es chicle ah aquí es donde está el que creo que es el capitán y murió una forma extraña atravesado a la cama sí esto lo descubrimos al principio que bombón dijo algo extraño es como si bombón lo hubiese matado pero bueno aún seguimos con esa duda y aquí que hay unas florecitas tampoco son escaneables nada a ver voy a buscar al hamster ahí hay algo ah no este es el condón más grande del universo inflado con aire nada nada eso nos dio nuestro primer tanque de aire ahí arriba esa es la base inicial ya os decía que estábamos al lado con la moto todo está al lado eh cuidado que no puedes entrar y esta nave tampoco tiene volante ahora que pienso el volante debería estar ahí dentro pero no me dejan entrar quiero entrar hola base hace tiempo que no estábamos aquí eh donde tengo yo un hamster congelado tengo una gallina cruñona que me la llevo tengo al señor hipócrita los calzoncillos de la suerte aquí está mi alohaster muerto bueno no está congelado está muerto ya sabía yo que tenía una una cerveza me la llevo también la foto del abuelo tengo que llevármela por supuesto y yo creo que los calzoncillos de la suerte también y el cacaructo por supuesto también vale creo que por aquí sí interesante a ver música la dejo un poquito que hace tiempo que no la escucháis a los condones llevo uno quien sabe martillo la taza del abuelo no la gallina tengo que llevármela la foto del abuelo con la gallina la radio esta no puedo escanearla tampoco quiero poder hacerla allí comunicador las cintas de vídeo se me ha olvidado en la base principal tenemos dos cintas de vídeo que no hemos visto oh vale la persona que venga para cá me las tengo que traer porque el único reproductor de cintas de vídeo que he encontrado es este de aquí el de la base inicial a ver música y luces y si es este ya le he apagado todo en silencio cuando no estamos vale vuelvo a la base principal y vamos a probar a ver si puedo meter un hamster en la pecera en la sí en las peceras en las en los acuarios es la intrínculis de este episodio jajaja atascado en el que hay refrigerante o alguien de alguna forma bueno de todas formas es imposible desatascarlo hay una nave aquí hay una nave aquí estoy en medio de la pelota esta he ido de camino estoy aquí en medio de la pelota esta vamos a ver que hay aquí dentro vale a ver ah vale pero puedo entrar aquí al menos sí yo no lo tocaría sin tener un diploma de ingeniería si fuera tú no tocaría nada ni siquiera a mí tocaría el qué pues resina no hay volante y el volante por qué por qué me estoy congelando si está dentro de la nave allí hay algo enciende los motores what era demostratum vale quiere decir el como tenía razón de que no tenía que tocarlo básicamente a ver un segundo qué hay aquí dentro creo que ahora es lo que el personaje que estaba ya atrapado en la resina o en el hielo lo habremos liberado plástico tal por el camino he cogido un muñeco tambaleante de chaplin chaplin o hitler por decirlo de alguna otra forma unos auriculares bueno esto me ha traído de allá me he encontrado leche sintética jajaja y creo que nada más el resto lo vi me estoy congelando otra vez y que algo más escanear vamos a ir rápidos un volante por favor y no hay vale pues supongo que aquí ahora se habrá descongelado habrá pasado algo aquí exacto parece que conseguiste hacer que el motor anduviera aunque estoy un poco complicado el proceso de identificación de una persona fallecida un poco examinar oh muñeco de la colección gruñones otro más tengo cuatro ya por lo menos eh iniciaron la producción de estos muñecos en honor al aniversario del invento de la vaca sintética y para ser más preciso en conmemoración a las vacas vivas tras la invención de las vacas sintéticas ya no había motivo para criar y conservar a las vivas cambio que supuso casi completa extinción como ya lo he podido coger como ya podían fabricarlas pues para qué vamos a mantener vacas vivas pues sí a ver aquí el ser humano es que me lo creo el ser humano puede pensar así tranquilamente y el volante ni hay que estar ahí dentro mentirosos a ver que ya ah mira para no congelar au para no congelar lo he dicho bueno pues estamos aquí en medio de la bola esta que tampoco me había acercado nunca pero no veo absolutamente nada más aparte de eso los grigibrigis me han atraído no por abajo ah espera espera es el de la nevera que hemos pasado antes creo que sí hemos pasado por esta en la nevera y me deja de ser que estaba aquí al lado si es que eh ah eh un poco más un poco más escondido ahí se ve algo naranja allá abajo ahí se ven luces y aquí ya hemos estado antes no? a ver sí aquí es donde hemos lanzado el cohete eh vamos eh ahora tengo curiosidad por eso y no puedo no puedo ir en línea recta no puedo ir en línea recta a ver esta es la zona de los ventiladores o es otra? es eso ah no es un trozo de de chatarra aquí tirado con una luz es que todo lo que tiene brilli brilli me atrae por ahí entonces dije que morí entre el episodio de ayer el episodio anterior y este iba a decir ayer pero no me acuerdo si era ayer eh todas esas luces todas esas electricidad que hay ahí puedo acercarte ah vale aquí está el motor que ya teníamos investigado pues venga corre y aquello venga Antonio deja de moverte ah y allí también allí eh donde hay rayitos así raros también morí pero es que mueres al intentar acercarte no al meterte en medio sino ya simplemente acercándote mucho ya os lo enseñaré bueno ahora tengo bastante energía hay bastante energía bastante vida mira fijaros esto también hemos estado seguros pero si el patito ese que no me dejan escanear vale pues aquí veis hay una especie de metales extraños son materiales raros ahí hay una nave que creo que pude llegar pero me costó un montón y entonces aquí solo ya que te vas acercando uno vale para dejarme mal pues por ahí arriba me hacían un montón de daño solo acercarme a esta distancia aquí ya estuve con ese tío de aquí aquí me parece que es donde encontré el lavabo y por allí hay para coger núcleos de estos de energía con granadas PEM ese de ahí no se puede coger y por aquí y por aquí ventiladores rotos cuidado que nos da que vamos rápido la cama con las manos aquí estuvimos buscando cachitos de ingeniero no nada vuelvo vamos a hacer el experimento del hamster la base no te pierdas si 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 os habéis dado cuenta que me iba hacia otra base si es verdad me iba hacia otro sitio que desastre hamster es aquí a ver no me deja hacer nada si yo hago instalar aquí va a quedar solo ¿no? ¿para qué sirven los acuarios? a ver tú aquí pues aquí te quedas junto a tu amigo que por cierto se ha caído no o la mesa no me gusta que nos enseñen los acuarios con cosas dentro que te dejen escanearlos para que tú puedas fabricarlo y que no puedes hacer absolutamente nada con ellos pero nada es igual que el marco de fotos el no poder poner una foto dentro me está foto del abuelo esto es una foto me está matando pero matando nada bueno puedo usarlo para pegar fotos pequeñas vale a lo mejor no creo que sea esa utilidad pero bueno ah no que esta es de mesa esto la voy a poner aquí en mi área de trabajo ah mi abuelete mi abuelito aquí al lado del que sé que no funciona perfecto aquí mirándome y criticándome al lado del general Poyamdez cada vez que fabrico algo es que me lo estoy imaginando si es que era como cuando era yo pequeño ya verá me voy a poner pegas en todo fíjalo bueno pues vamos a dejarlo por aquí siguiente episodio nos vamos a ir allí es ya lo único que queda dando vueltas así aparte de la Normandía que se supone no podemos ir hasta disminuir la radiación al 6 vamos 5 de 6 hemos hecho todos los sitios que teníamos con iconitos aplasta tu sed y nos quedan aquellos de allí pues nos iremos a aquella zona de allá que es la zona de las torretas y el y la lata grande que abrimos con el abrilatas láser gigante es esa zona de allí me llevaré un cacharro de oxígeno que sé que tengo alguno por aquí tirado en algún sitio tengo alguno por aquí tirado en algún sitio bueno en algún sitio no sé dónde ¡ah! me veo lo dejamos ¡ah! no miréis mucho aquí apunta bien ahí ¿no? apunta si tienes sed pero ya no puedo seguir meando ¿pierdes vida? si llegas a cero de sí pierdes vida pero sigo meando ¡ah! otro cobre otro cable me ahogo me ahogo de agua ¿qué es ese ruido? no sé pero parece que están degollando un cerdo no puedo hablar mal de este señor barbudú ruso gente lo dejamos aquí mirando a la gaviota más extraña de que he encontrado nunca en el espacio ahí está mi carita siguiente nos vamos a por las últimas misiones antes supongo que serán las últimas misiones a no ser que aparezcan más antes de ir hacia la Normandía pronto muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos